En Dependencias del Liceo Ragüe de Osorno se realizó una segunda etapa y fase práctica del proyecto Colaborando Consolidamos Nuestra Cultura Evaluativa, que está realizando el Departamento Provincial de Educación de Osorno y cuyo objetivo principal apunta a consolidar el desarrollo de prácticas de evaluación formativa a través de distintas instancias. En esta oportunidad se desarrolló un taller denominado Preparación de la Enseñanza y Evaluación Auténtica, dirigida por el doctor en Educación y destacado académico Alejandro Sepúlveda Obreque, quien junto a una valiosa exposición incluyó diálogos participativos e interactivos con los asistentes y una interesante dinámica de grupo a fin de evidenciar de manera práctica cómo una buena evaluación se construye anexando elementos claves como información clara, criterios comunes y una comunicación facilitadora, además de otros elementos. Según lo planteado por el doctor Sepúlveda, se trata de cambiar el paradigma de la evaluación y construir con ella una herramienta complementaria en la formación más que un instrumento de medición, un desafío por el cual se está trabajando en esta instancia. Para José Luis Ponce, jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Industrial de Osorno, esta actividad que calificó de dinámica es un reencuentro con las temáticas con las que los docentes trabajan día a día, pero enfocada aquí con una mirada basada en un modelo futuro que se está trabajando en conjunto y con base en el intercambio de experiencias educativas que van aportando tanto el relator como los mismos docentes que fueron parte de la cita y que interactuaron en la actividad. Es sumamente positiva, es una actividad que enriquece nuestro trabajo como docentes y como jefe de UTP, nos hace repensar en los aprendizajes, en la forma de trabajo que tenemos con los estudiantes. Felicitar también al relator, don Alejandro, que fue muy dinámico, nos hizo participar en todo tipo de actividades, todo con un objetivo bien claro que es mejorar el trabajo docente. Por su parte, Norma Isabel Chodín, jefe de la UTP del Colegio Luis Paster de Osorno, valoró la ponencia presentada por el relator de la actividad, destacando la cercanía de lo expuesto a la realidad pedagógica que se vive en el día a día de los establecimientos educacionales. Bueno, la jornada de hoy día que estaba centrada en evaluación es una jornada que, al menos en lo personal, me voy muy gratificada porque el conocer experiencias de otros establecimientos, el compartir con un docente de la universidad, con una ponencia tan aterrizada, la realidad y el contexto de los colegios es súper gratificante porque nos enriquece y nos ayuda a mejorar nuestra labor diaria y el trabajo nuestro de las UTP, principalmente con nuestros equipos docentes, a quienes tenemos que dirigir y a quienes tenemos que hacer que en el día a día se vayan apropiando más de esta nueva metodología de evaluación que es el Decreto 67. El proyecto Colaborando Consolidamos Nuestra Cultura Evaluativa considera una serie de talleres que se extenderán hasta finales del mes de noviembre y que busca reforzar conocimiento, pero también intercambiar estrategias, herramientas y experiencias evaluativas formativas entre los representantes de los 12 establecimientos de la provincia de Osorno que participan de esta interesante actividad académica. ¡Gracias!